¡Mamayayay, taitayay! Empezó la fiesta y Miskitaki llega hoy desde la Fortaleza Real Felipe en el Callao. Coreografías artísticas con armamento. Música y danza a cargo del personal del ejército. Nuestra música nacional con China María y Juan Pipa. La excelencia artística Amanda Portales. Carito Collazos en nuestra secuencia acústico. Y por supuesto tendremos muchas cosas más. ¿Y saben por qué? Porque somos Miskitaki, el dulce cantar. Y solo por TV Perú, ¡somos todos! ¡Mamayayay, taitayay! ¡Mamayayay, taitayay! Huása yuáhlye camusca. Yunho na cusum, cus立icusum, ya tamasiyay. Misquimiskitaki yi्mí. Huása yuáhlye camusca. Huynho na cusum, cusiri cusum, ya tamasiyay. ¡Batallón de Infantería! ¡Legión Peruana Número 1! ¡Cimer batallón de Infantería! ¡Maninera! ¡Marguer Paso! ¡Marchen! 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 ¡Gracias! ¡Marquipazo! ¡Marquipazo! ¡Marchen! ¡Gracias! ¡Armas de la Guardia! ¡Sue el hombro! ¡Armas! Nosotros nos quedamos, no más allá. ¡Se ha concluido con las evoluciones del Batallón de Infantería Legión Peruana Número 1! Así estamos dando inicio a Misquitaqui con esta hermosa presentación de la Legión Peruana de la Guardia y estoy acompañada del Coronel Carlos Niken. Muchas gracias por abrirnos las puertas de este hermoso lugar. No, gracias a ustedes y para nosotros, para la Legión Peruana de la Guardia constituye un honor recibir el programa Misquitaqui en esta fortaleza Real Felipe en cual no solamente la Legión Peruana de la Guardia se constituye la gran unidad histórica y emblemática de nuestro ejército que nació con la patria y origen de nuestro glorioso ejército del Perú y siempre con las puertas abiertas para poder recibir a este hermoso programa. Muchas gracias. Vamos a tener un programa especial aquí en Misquitaqui con hermosas presentaciones como la que acabamos de disfrutar. Así que muchas gracias, Coronel, por permitirnos estar aquí. Así estamos empezando, Misquitaqui. Para nosotros, como digo, es un honor y siempre la Legión Peruana de la Guardia y la fortaleza Real Felipe les agradezco a todos ustedes por esta, no solamente por difundir el arte a través de la música, sino también por seguir incrementando nuestra cultura en esta, una de nuestras misión que es uno de los pilares institucionales que es fortalecer la identidad cultural. Eso, muy bien, muy bien. Vamos ahora con Saigua que tiene música. Hoy tenemos programa espectacular, así que acompáñenos. Empezó Misquitaqui. Adelante. Este es Misquitaqui. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy estoy al lado de una grande China María desde Abancay, nuestra gran representante de nuestra música. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, mi querida Saigua. Contente y feliz de estar aquí en el programa de Misquitaqui, que nos están viendo a nivel nacional, internacional. Eso, vamos al escenario porque allá nos espera el grande Juan Pipa y nuestros artistas que han venido ahí a regalarnos nuestra música, nuestra China María y Juan Pipa. ¿Cómo estás, Chinita? ¿Nos estás preparando algo hermoso hoy día? Ya estamos emocionadas porque te vamos a acompañar en este gran evento. Muchísimas gracias, familia de todo el Perú. Quiero tenerlos el día de hoy en el local Huarocondo a partir de las 8 de la noche, hoy sábado 16 de noviembre. Estaré cantando mis éxitos musicales de ayer, de hoy y de siempre, acompañado con el gran solo solito Chinito del Ande. ¡Ay, qué lindo! Y también de nuestro grande Juan Pipa. ¿Cuál es el secreto, Chinita? Cuéntanos, pues, para estar juntos. ¿Cuántos? ¿Cuántos años juntos con? Ay, no creas, es un renegón, pero es buena gente. ¿No? Sí. El secreto es estar juntos. El secreto es amar, conversar, dialogar, y de repente un ratito, pues, por ahí ha habido un problema, pero al toque no se soluciona, ¿no? Pero se supera, pero la música nos hermana, la música nos une, y hoy se celebra, entonces, a lo grande la presentación de ustedes en el Huarocondo. Sí, los 38 años de mi labor artística, con mucho orgullo, agradecida al pueblo peruano, del norte al sur, del sur al centro, y toda la familia que gustan de mis canciones, de la magia del requinto nacional. Eso, el día de hoy, una pionera de nuestra música, nuestra China María, que nos va a regalar todos sus éxitos, todas las canciones en estos años que has tenido en éxitos, este, China María. Sí, grabado desde la década de los años 80 hasta el presente año. Y ahí sigues ahí adelante, haciendo canciones, y esta canción que nos has traído, mis últimos años. Así es, una canción que por sí solo habla de la integración de Juanito Pipa, para esas parejas felices. Eso, como ustedes, como un ejemplo también. Muchas gracias. Yo creo que se habla cuando se practica el ejemplo, y ustedes son el ejemplo a seguir, una pareja que siguen adelante, juntos, y mostrándose al Perú, que la música se puede representar así como ustedes lo hacen. Así que vamos a escucharte, Chinita linda, para que nos regales esta canción. Muchísimas gracias, pueblo peruano. Hoy los quiero tener en el local Huarocondo, y así estaré cantando mis canciones de ayer, de hoy, de siempre, con todo mi corazón. Y hoy vamos a escuchar esta linda canción, Mis últimos años, inspiración de Juan Pipa, con el requinto. Así es. Vamos a escuchar entonces a China María y Juan Pipa, aquí en Miskitaki. Adelante. Miskitaki. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la elegancia, la marcialidad de esta mujer que nosotros ahora lo venimos representando con la compañía de Evoluciones. Y asimismo vamos a presentarles en esta pequeña demostración acerca de la elegancia de la mujer, el heroísmo de la mujer, el patriotismo de esta mujer a través de músicas tradicionales del Perú, como son el carnaval ayacuchano, el carnaval arequipeño y el guaylas. Y sutilmente nomás, las mujeres así disimuladamente, pero están ahí presentes. Ahí estamos presentes. Y ahora vamos a ver a estas hermosas mujeres que nos van a presentar una demostración artística bella. ¿Y cuántas veces a la semana practican? Ellas practican los días lunes, miércoles y viernes. Y cuando hacemos presentaciones también en Miraflores, que ahí sí todos los días hacemos la... Y la gente se emociona. Exacto. Hoy en Miskitaki vamos a ver, estoy feliz realmente porque van a empezar con un carnaval ayacuchano y ustedes van a apreciar a la compañía de Evoluciones Antonia Moreno de Cáceres y hoy en Miskitaki disfrutemos de esta presentación artística. Adelante, con ustedes aquí en Miskitaki. Vámonos. Miskitaki. Miskitaki. ¡Gracias! 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 Actualmente me encuentro prestando servicio militar voluntario. Soy parte de la grandiosa compañía de evoluciones Antonia Moreno de Cáceres. Me siento muy orgullosa de integrar esta gran compañía, ya que es donde realizamos movimientos de evoluciones, comercialidad y entrega. Al terminar mi servicio militar voluntario, voy a postular a la Escuela Técnica del Ejército. ¡Gracias! Llegó el momento de conocer nuestro talento nacional en la secuencia Orígenes. He tenido la oportunidad de compartir con Henry Rojas. Adelante con la secuencia Orígenes. ¡Gracias! 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 cantar cumbia música de las pandillas y me imagino tenía familia que escuchaba música andina y eso te ha influenciado como en realidad no en reno mis influencias ha sido de la casa de mi padre al costado y una un grupo de chicos que hacía música latinoamericana y empecé a tocar las que en a las ampollas y además ya joven ya tuve una etapa viviendo en chile regresando de chile por el 2013 12 por ahí es donde empiezo a prepararme a estudiar canto para dedicarte de manera profesional tienes siete años dedicado a la música hace dos años emprendiste tu carrera como solista pero antes estás compartido con muchos artistas has estado ahí como marco musical que qué experiencias has tenido muy bonitas gracias a la música hemos llegado con quienes compartido he trabajado con muchos artistas he trabajado por ejemplo con los amigos del duanda guay las he compartido también cantado con el lugo retama he hecho marco musicales a nancy mancheo roxana siempre y dentro de la música andina y es bien bonito y bonito hemos viajado por todo el perú y cómo llegas a decidirte por emprendería una carrera como solista siempre siempre lo he querido siempre siempre he deseado este ser músico pero nunca había pensado cantar me quería desarrollar como músico siempre pero había una persona que me dijo pero jenri te veo mejor así como que como cantando no te veo así como ejecutando algún instrumento porque no intentas y verdad me la cree y ahora estoy grabando ya en la parte final mi disco y bueno ya estamos a punto de lanzar el primer listo hay una canción que forma parte de tu crecimiento musical amor de arena y los recuerdos y hoy vengo con el mal no te irás y jamás volverás a mí y ya aún me quedan más lágrimas con su adiós ella se las llevó y las olas y las olas han borrado de la arena nuestro amor y este corazón tatuado en aquel árbol solo está como haré para poder olvidarte como haré para poder vivir sin ti y y y hermosa canción que lo hemos escuchado con el dúo romance yo la escuché yo también ahí donde me nace amar mucho la música se viene una un camino de muchas alegrías pero que también requiere de mucha dedicación de mucho esfuerzo porque ahora estás al frente de este proyecto que estás emprendiendo como solista y tú eres el que se va a hacer cargo de asumir toda la responsabilidad tanto en el escenario como fuera del escenario y esto una dedicación como estás preparándote para esto qué expectativas tienes con este lanzamiento de tu primer disco al inicio el trabajar con diferentes compañeros de la música me ha enseñado de cómo puedo sobrellevar una situación de cómo puedo sacar un grupo adelante entonces he adquirido los conocimientos en ese sentido de cómo manejar una agrupación y gracias a dios cuento con un equipo de trabajo que está conmigo el maestro francisco anco es un excelente vientista y es mi maestro también y tengo un equipo este una base bien 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 profesional muy profesional y tengo esa suerte muy bien felicitaciones Henry por esta por esta decisión que has tomado de emprender tu carrera como solista siempre estaremos felices de tenerte aquí en Miskitaki y estaremos a la expectativa también del lanzamiento de tu primer disco que ya está ya a puertas de salir un poquito ya está muy bien vamos a agradecer el acompañamiento de la guitarra de Saúl de la Cruz y nos vamos a despedir con una canción hermosa esta canción la escuché en Chile por primera vez y es ahí donde decido ya la música es mío yo la escuché por primera vez en la voz de Abel Pintos ganó un festival ganó el festival de viña claro que sí ¿Quién podrá quererte como yo te quiero amor? ¿Quién preguntó quién podrá quererte como yo? siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramos de besos escuchábamos caer sobre los techos decir lluvias de otoño en abril tengo esta nostalgia de domingos por llover de guitarra rota de oxidado carrusel ay alelí pobre de mí me encuentro trabajando como historiadora en el Museo Fortaleza Real Felipe contribuyendo a la difusión de la historia militar y el legado de nuestros héroes militares motivo por el cual los invito a conocer nuestros diferentes museos que funcionan como centros culturales en donde van a poder conocer la cultura y las tradiciones militares estamos de vuelta aquí en Miskitaki me encuentro en el escenario con Persi Solano cantante pero sobre todo de la familia del ejército porque ya tiene trabajando 20 años aquí bienvenido Persi muchas gracias Amaris gracias por la oportunidad que me da sobre todo mi institución como es el ejército de Perú 20 años laborando y brindando el servicio cuéntame en que área estas en la área administrativa nosotros a veces tenemos que hacer funciones en diferentes partes me tocó estar en el RIMAC ya tengo 10 años en el RIMAC pero estamos compartiendo los roles con el Perú porque yo soy personal civil empleado civil y tengo mis compañeros que también son militares ajá los músicos son profesionales con el traje ahí artístico pero claro es parte es parte del del trabajo musical que nos identifica de alguna manera hasta el vestuario hasta el vestuario hasta el vestuario a los músicos nos identifica claro que sí muy bien bueno y como te decía tengo 20 años laborando el ejército nos da la oportunidad para difundir el arte el folclor en diferentes áreas en diferentes partes del Perú porque el Perú el ejército está en todo el Perú todo el Perú hay que aprovechar esa posibilidad de acercarnos a cada región así es Percy nos has traído música del ande aunque tú tienes experiencia cantando distintos géneros musicales ahora nos has traído algo especial ah sí bueno en tu programa pues es el género folclórico folclórico de nuestra sierra también ya hago la parte del folclor costeño que también no y diferentes ritmos que el músico puede ser por gusto también por el gustito que tiene por la música lo hace no lo hace que nos vas a cantar hoy el tema se llama es la profesora profesorita es una recopilación de del compositor Quintana el maestro Wilfredo Quintana eso muy bien así es de Apuriba eso vamos a aprovechar para saludar a todos nuestros profesores del Perú y en especial a nuestras profesoritas vamos a disfrutar entonces de la voz de Percy Solano adelante vamos a ver vamos a ver vamos a ver y en el río de Andalguaylas casi casi me ha llevado el río de Andalguaylas casi casi me ha llevado y una linda profesorita en sus brazos me ha salvado y una linda profesorita en sus brazos me ha salvado o verso y veel y y y as Andarás cerca del río, testigo de mis amores. Andarás cerca del río, testigo de mis amores. Al verme llorar, llorabas, al verme sufrir, sufrías. Y al verme llorar, llorabas, al verme sufrir, sufrías. De la pensión donde como, casi casi me han votado. De la pensión donde como, casi casi me han votado. Y una linda profesorita, con su sueldo me ha salvado. Y una linda profesorita, con su sueldo me ha salvado. Profesorita, profesorita, qué buena plata gana usted. Profesorita, profesorita, qué buena plata gana usted. No comparemos una casita y un auto nuevo pa' los dos. No comparemos una casita y un auto nuevo pa' los dos. ¡Otra vez! Profesorita, profesorita, qué buena plata gana usted. Profesorita, profesorita, qué buena plata gana usted. No comparemos una casita y un auto nuevo pa' los dos. No comparemos una casita y un auto nuevo pa' los dos. No comparemos una casita y un auto nuevo pa' los dos. No comparemos una casita y un auto nuevo pa' los dos. No comparemos una casita y un auto nuevo pa' los dos. No comparemos una casita y un auto nuevo pa' los dos. ¡Seguimos disfrutando de Miskitaki! Y muchas gracias por acompañarnos. Vestida de huamanguina, elegante, hermosa. Qué bonito. Estás trayéndonos un hermoso regalo hoy. Así es, vengo presentando este reciente material al mercado a mi querida Saiwa, denominado intensamente Ayacuchana, volumen 2, porque ya tengo un volumen 1. Y bueno, lo tenía que presentar en Televisión Nacional del Perú. Y como verás, nuestra música ayacuchana se viste de gala, más aún en este mes, que hemos celebrado hace poquito el Día de la Canción Ayacuchana en la hermosa tierra de Huamanga. ¿Cómo así te animas a hacer esta producción? Porque ya es la segunda producción. Y vamos a mostrarlo, porque aquí tengo este regalo precioso para todo nuestro público. Hermosa foto. El disco está precioso, realmente. ¿Cómo así te animas a hacer la segunda, el número 2? Bueno, a pedido del que siempre manda, nuestro maravilloso público. Ya me decía, Angélica, ¿cuándo vuelves con ese lindo proyecto? Se ha convertido intensamente Ayacuchana, ya que en estos tiempos, querida Saiwa, el mercado comercial nos ha avasallado mucho. Entonces, se está perdiendo un poco lo tradicional, lo acústico. Y este es un trabajo como muestra de gratitud a nuestra hermosa región de Ayacucho, con bellas canciones de compositores ayacuchanos. Por supuesto que se lo merece, porque la música ayacuchana, no es porque sea ayacuchana, pero la música ayacuchana inspira a mucha gente su poesía. Y qué bonito que en este disco, tú nos traes 10 canciones bellas. Y la canción que nos vas a regalar hoy, me encanta. Quiereme hoy. Quiereme una linda... No, cuando ya no esté con mortajas de seda, funeral de lujo, ¿para qué? Y este es un bonito trabajo y quiero aprovechar e invitar, por favor, estoy ya en los preparativos para poder presentar este disco por segunda vez en la linda tierra de Huamanga. El 7 de diciembre, el teatro, el cineteatro de Huamanga nos espera intensamente, Ayacuchana, con hermosas invitadas que pronto en mis redes estaré anunciando. Qué hermoso es tener este disco en casa, así que ya está en el mercado, Angélica. Así es, ya está en el mercado. El inquieto intensamente, Ayacuchana, volumen 2, y saludemos también a los muchachos que te acompañan. A mis músicos intensos, César Castillo en la base, primerísima guitarra, Huancapino, Roberto y Nostrosa, Chaico, y Giancarlo, el inquieto, intenso, en el bajo electrónico. Eso, ahora vamos a escucharla, entonces regálanos, por favor, Angélica, esta canción bella de un compositor, Pedro Álvarez. Pedro Álvarez Razo, coracoreño, esta canción que dice, quiéreme hoy. Eso, adelante, Angélica María en Miskitaki. Angélica María en Miskitaki. So, adelante, Angélica María en Miskitaki. So, adelante, Angélica María en Miskitaki. No esperes que el tiempo acabe con tu hermosura No esperes que tus cabellos luzcan de blanco No esperes que el tiempo acabe con tu hermosura No esperes que tus cabellos luzcan de blanco Quiereme hoy, ámame No olvides que el tiempo pasa y todo lo acaba Quiereme hoy, ámame No olvides que el tiempo pasa y todo lo acaba No esperes que acabe mi existencia Para que tú te des cuenta que me querías No esperes que acabe mi existencia Para que tú te des cuenta que me querías Que falta me haces Gritarás Y tuya será la culpa sin remedio alguno Que falta me haces Gritarás Y tuya será la culpa sin remedio alguno Para el gran amor de mi vida Por los años vividos Nuestra promesa de amor Quiereme hoy, ámame Besame Como si fuese la última vez Buenas noches Gracias por ver el video No esperes que acabe mi existencia Para que tú te des cuenta que me querías No esperes que acabe mi existencia Para que tú te des cuenta que me querías Que falta me haces, gritarás Y tuya será la culpa sin remedio alguno Que falta me haces, gritarás Y tuya será la culpa sin remedio alguno De nada valen nichos de oro De nada valen funeral de lujo Por tajas de seda De nada valen nichos de oro De nada valen funeral de lujo Por tajas de seda Quiereme hoy, amame Dame oro o plata en besos Sepúlta me en tu pecho Quiereme hoy, amame Dame oro o plata en besos Sepúlta me en tu pecho Bésame como si fuese la última vez Bésame como si fuese la última vez Uno de los verdaderos motivos Por los cuales me encuentro sirviando a mi patria Por muy debajo de la vocación de servicio Es postular a la beca 18 Ya que es uno de los beneficios que te brinda el ejército del Perú Puchimuchcanicuña Hoy me acompaña un gran artista De la tierra bella de Cajamarca Cajabamba Clinton Fernández Bienvenido a Miskitaki Es una alegría tenerte aquí ¿Cómo estás? Yo muy bien Saigua querida Muy contento de estar en este hermoso programa Que es visto a nivel nacional e internacional Un programa que difunde nuestra cultura Y es por eso que nosotros desde la provincia de Cajabamba Traemos un baile y un canto Propio de nuestro pueblo cajabambino Desde Cajabamba Es un honor para nosotros tenerte Y además con un vestuario hermoso Clinton Cuéntame ¿Qué representa tu vestuario? Este vestuario representa una danza guerrera de nuestra provincia Es una danza que nace desde nuestros antepasados incaicos Pero simboliza la lucha de ambos incas De Huáscar con Atahualpa por el poder Es todo una escena de tres horas Que demoran nuestros comuneros en Cajabamba Para hacer este baile y esta representación ¿Y la pluma de qué es? Las plumas son de diferentes aves Por ejemplo gallinas, gallos Los que están alrededor del pueblo Las personas matan para sus festividades Y guardan las plumas para hacer Las mejores plumas Las mejores plumas la guardan para hacer Qué hermoso Realmente te ves espectacular Gracias Y pues representa a la tierra de Cajabamba Cajamarca se distingue Además también tienes aquí tus compañeras Que han venido a bailar y darnos el toque Y estoy vestida por supuesto de cajamarquina Ucha paisita Qué linda es la música cajamarquina Y hoy te vamos a escuchar ¿Qué canción nos vas a cantar? Vamos a cantar el tema Cholita Cajabambina Con mucho cariño para ti Saigua Y para todos nuestros hermanos en el Perú y el mundo entero Gracias ¿Y qué proyectos tenemos, Clinton? Sí, estamos terminando de grabar este CD Ya hemos avanzado cinco videos Nos faltan cinco más Y el sueño de todo artista es venir a conquistar Lima Y tenemos ya desde llegada Has conquistado el corazón de todos los peruanos Y de Miskitaki por supuesto Permíteme Saigua querida Traigo desde mi tierra linda de Cajabamba Un banto hecho especialmente para ti Espero que lo conserves y lo tengas en algún lugar hermoso de tu dulce hogar Lo llevo como una alforjita Desde Gloria Bamba de Bolívar para Miskitaki Perú Y gracias también a la agrupación CAI Agrupación CAI del Perú CAI del Perú Y aquí en Miskitaki vamos a escuchar una canción bella De su inspiración de Clinton Fernández Clinton Fernández con esa canción Cholita Cajabambina Es un tema que describimos la forma de vestir La forma de enamorarse La forma de vivir el amor de nuestras cholitas De nuestras hermosas paisanas De nuestra provincia de Cajabamba Y por supuesto de toda la serranía del Perú Clinton gracias por venir a Miskitaki Por representar a tu tierra como debe ser Con este vestario hermoso Y aquí está el público te aclama Clinton Fernández en Miskitaki Adelante Yo soy Cajabamba Clinton Fernández Y le canto con mucho cariño A mi tierra y a su gente Miskitaki Él tiene la canción Él tiene la canción Le canto con mucho cariño ,hogandrega Madima Cajabamba Acorda Feróg E Y io ¡Suscríbete al canal! 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 Y a saludar también a nuestro público de todo el mundo que llega a apreciar Miskitaki, además tú acabas de llegar de una gira. Víctor Manuel, cuéntanos cómo fue esta experiencia linda en Italia, Roma, llevando nuestra música. Nuestra música andina muy feliz, muy feliz algo de poder estar allá, brindarles un poquito de lo nuestro y no sabes lo feliz que me siento de este regreso y de poderles haber llevado un poco de nuestra música andina. Que la libertad de Otusco esté presente en todos los lugares del mundo. Sí, 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 precisamente muy feliz por eso y bueno, acá nuevamente. Regresando al Perú y qué proyectos tenemos ahora. Bueno, terminando un nuevo disco, estoy en todo ese proceso de grabación, los nuevos videos que también ya están en las redes. Y bueno, siempre brindándoles todo el corazón, toda nuestra fuerza para que la gente pueda disfrutar de la música andina. Y siga siguiendo nuestra música, nuestro folclor y agradecemos a tus músicos también que te acompañan. Sí, con todos los chicos. ¿Cómo se llama la agrupación? Sí, bueno, simplemente Víctor Manuel del Perú, pero muchachos que me acompañan a todo lugar, mis lindas bailarinas también. Bailarinas hermosas que han venido también a regalarnos su sonrisa y su talento del baile. Sí, exactamente, es lo que adorna y la gente quiere muchísimo movimiento. Ahora nos has traído una canción de tu propia inspiración. ¿Qué te inspiró a hacer esta canción? Mi vecinita. Sí, bueno, es una... Alguna vecinita ahí. Yo creo que todos tenemos una linda vecinita. Que siempre vivimos enamorados. Sí, no, que nos roba la mirada y todo eso. Y es precisamente esta canción un poco jocosa, pero igual hecho con muchísimo cariño, con muchísimo ritmo para que la gente pueda zapatear y bailar la música de Víctor Manuel del Perú. Escuchemos a nuestro cantautor peruano, Víctor Manuel, aquí en Miskitaki. ¡Adelante! Así te canta Víctor Manuel del Perú, para las lindas chicas. ¡Eso! ¡Eso! Yo tengo, tengo a mi vecinita que está muy bonita, su pelo largo, sus lindos ojos, linda y coquetita. Cuando ella pasa apresurada, mueve su colita, como quisiera tener la dicha de una tocadita. No puedo dormir, voy a desmayar, con mi vecinita me voy a alocar. Lo miro de aquí, lo miro de allá, con mi vecinita me quiero casar. No puedo dormir, voy a desmayar, con mi vecinita me voy a alocar. Lo miro de aquí, lo miro de allá, con mi vecinita me quiero casar. ¡Ay, vecinita linda! ¡Baila, baila, baila! ¡Hey! ¡Hera! Para la costa, sierra y selva, de mi querido Perú. ¡Hey! Yo tengo, tengo a mi vecinita que está muy bonita, su pelo largo, sus lindos ojos, linda y coquetita. Cuando ella pasa apresurada, mueve su colita, como quisiera tener la dicha de una tocadita. No puedo dormir, voy a desmayar, con mi vecinita me voy a alocar. Lo miro de aquí, lo miro de allá, con mi vecinita me quiero casar. No puedo dormir, voy a desmayar, con mi vecinita me voy a alocar. Lo miro de aquí, lo miro de allá, con mi vecinita me quiero casar. ¡Qué linda mi vecinita, qué lindo su caminar! El corazón me palpita, yo me voy a desmayar. Cómo mueve su colita, no la puedo comparar. Todo, todo me palpita cuando la veo pasar. ¡Qué linda mi vecinita, qué lindo su caminar! El corazón me palpita, yo me voy a desmayar. Cómo mueve su colita, no la puedo comparar. Todo, todo me palpita cuando la veo pasar. Cómo mueve su colita, yo me palpita, yo me palpita, yo me palpita. ¡Eso sí! ¡Gracias! 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 Miskitaki llega a sus hogares desde la Fortaleza Real Felipe. Es el momento de presentar nuestra secuencia acústico. ¡Adelante! Hoy en nuestra secuencia acústico vamos a conocer la vida y compartir de manera más íntima con Carito Collazos. 22 años de trayectoria musical. Bienvenida, gracias. Gracias, me dice encantada de estar en el programa. Y has venido además acompañada de tu padre, Claudio Collazos, bienvenido maestro, y Martín Agusquiza en la guitarra. Siempre bienvenido a Miskitaki. Carito, tú empezaste desde chiquita, por voluntad propia. Y se aprendiste a tu papá cuando le dijiste, papá, me hace esta canción, que me ha compuesto de él además. Así es, bueno, empecé a la edad de los 8 años, más o menos un aproximado por ahí. Siempre ya detrás de mi señor padre, en los ensayos que tenía él con Pastorita Guaracina, con la señora María Alvadrado, con Princesita de Yungay. Entonces yo como bien apegada a él, siempre iba y más o menos iba captando. Hasta que en una oportunidad le dije, papá, yo me sé ese tema, yo lo puedo cantar. Y mi papá se sorprendió, me dijo, pero tú puedes cantar mi tema, sí, le digo. Y puse la pista, en ese entonces todavía se utilizaba los cassettes. Y ya puse la pista, me puse a cantar. Y mi papá fue sorprendido, ¿no? Diciendo que tenía el talento para cantar. Y desde ese momento mi señor padre me dijo, tienes el talento para cantar. Y así es que desde ahora en adelante, vamos a apoyarte en la música. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos dos. ¿Y tú eres menor o mayor? Por un año nada más nos llevamos con mi hermano. También está en la música, está metida en la música siempre. Qué privilegio, ¿no? Crecer escuchando a grandes maestros de la música, cantantes, que son hoy una referencia para muchos artistas. Bueno, sí, en mi caso es una gran suerte haber conocido a la señora Pastorita Guaracina, estar en los ensayos, alternar con la señora Angélica Jarada, princesita de Yungay, pues para mí ha sido un privilegio. Que de hecho te da una mirada así muy real de lo que es una carrera musical, ¿no? Porque a veces uno ve en el escenario, ve en la televisión. Sí, así es. Te puedes tener una idea más o menos, pero ya estar ahí, lo que significa ensayar, el esfuerzo, la dedicación, te da una mirada mucho más real de lo que es la música. Exacto. También tuve la suerte de que ella me escuchara cantar. La señora Pastorita Guaracina no creía. Por ahí escuchaba, decían, hay una nimita que canta. Pero ella decía, no, no sé. Hasta el día que tengo que escucharla, tengo que verla, tengo que escucharla. ¿Y recuerdas el día que te escuchó? Sí, fue en la Peña Jatuchay, en ese entonces, cuando existía. En el RIMAC, ¿no? Sí, exacto, por ahí. Ella había hecho un evento y mi papá estaba de marco musical y me dijo, tienes que presentarte. Y yo estaba con los nervios, de niñita estaba con nervios. Tendría nueve años, diez años, estaba con nervios ahí. Entonces mi papá me dijo, Carito, vas a respirar tres veces y vas a salir al escenario. Sí, entonces, haciéndole caso, yo pues salí a cantar y la señora Pastorita parada al frente del escenario, observándome, mirándome. ¡Ay, qué nervios! Terminé de cantar, subió al escenario y se dirigió al público y dijo, no tenía, no podía estar segura hasta escucharla. Y miren, acá tienen a una nueva exponente de la música en Cachina. ¡Qué emoción! Yo puse emocionada. ¡Qué emoción, Carito! Vamos a escuchar una canción que te parece mal vacina. Es un tema de ella, es un tema de la autoría de ella y vamos a cantar. Mal vacina, mal vacina, mal vacina de mi vida. ¿Por qué piensas olvidarme? ¿Por qué tratas de abandonarme? ¿Por qué tratas de abandonarme? Para mí ya no hay cariño, para mí ya no hay alivión. Para la mujer de esta ciudad, todo pasa, todo sucede, todo pasa, todo sucede. ¡Ay, ay, ay, nos quedamos con ganas! Hermosa canción, y bueno, yo también he escuchado desde muy pequeña mal vacina. Carito, tú grabas ahí a los 11 años, imagino después de esta presentación que tienes, o ya estabas grabando. Bueno, sí, inicié a los 12 años, sí grabé mi primera producción musical que es titulado Mi Cantar. Mi Cantar. Temas inéditos, puros temas inéditos de mi señor padre. Caramba, maestro. Algunos, entre algunos. Maestro, me imagino que usted estaba súper orgulloso de ver a su hija con tanto talento. Claro, desde luego, y para mí puede ser una alegría, complemento de la música, porque hay pocos que de toda la familia, los hijos del mismo gusto. Ese gusto, además, para interpretar la música tradicional, ¿no? Que tiene un gustito especial. Sí, pues, bueno, de mi parte le he dado el alcance para que se identifique, ¿no? Una gachisna. Y todas las canciones del primer disco compuestas por usted. Sí. Algunas y otras. Sí, sí, hemos hecho temas de la autoría de mi señor padre. También algunos temas de acuerdo a mi edad, ¿no? Claro, claro. Y sí fue el paso a dar para hacer esta nueva producción, ¿no? Y recuerdas tus presentaciones, recuerdas cuando cantabas, por ejemplo, nuevas canciones, a veces es muy difícil emprender una carrera con canciones inéditas, ¿no? Porque digamos que el camino más sencillo es cantar una canción que el público sepa y te ganas un poquito más ya su buena respuesta, pero eran canciones inéditas. Sí, dentro de los temas del repertorio ancallino, siempre por ahí metían los temas nuevos, ¿no? En algunas presentaciones sí nos han pedido los temas. Y lo que llamaba la atención es que yo era una niñita de 12 años cantando, ¿no? Tampoco ha sido nada fácil para nosotros tener un sitio o presentarse en algún escenario. Siempre me dejaban al último, dos de la mañana, tres de la mañana. Para encontrar ahí el espacio para poder tener una oportunidad. Tú naces ya en Lima, pero tienes toda la influencia justamente por tu padre de la música tradicional ancashina. Así es. Y has viajado, ¿de pequeña viajabas a la tierra de tu padre a cantar? Sí, seguido, seguido. El departamento de Ancash me ha adoptado como una hija representante, ¿no? Entonces, constantemente estamos viajando, claro, desde muy niña. Y de pequeñita, ¿escuchabas además música de otras regiones o de otros géneros musicales o siempre era el tema más ancashino? Desde niña empecé con Ancash, pero en el transcurso sí, escuchaba... En la adolescencia, imagino. Sí, música criolla, que me valió de mucho porque también participé con artistas de música criolla, con jóvenes. En ese entonces el alcalde Andrade hizo una unión de nuevas voces juveniles y siempre ha participado con música criolla también. Qué importante es que en las gestiones municipales haya esa... que se promueva un poco el tema del canto, el tema de las artes. La otra vez con un amigo de Ayacucho y le comentaba que siempre en distintos pueblos de Ayacucho hay como los concursos de canto y tal vez es por eso que siempre tenemos cantantes ayacuchanos, porque los concursos de alguna manera nos motivan. Sí, para que una experiencia, experiencia única. Y eso te ha nutrido hasta ahora. Vamos a escuchar esta canción, Cebatilla. ¡Vamos a escuchar esta canción, Cebatilla. ¡Vamos a escuchar esta canción, Cebatilla. ¡Ay, ay, ay! Esta canción, Cebatilla, ¿qué género es? Es una chuscada. Yo tengo que aprender aún un poquito más de la música en Cachina, pero tiene un carisma que uno le provoca como que hay en el remate. ¿Cómo le llaman? ¿El remate? Sí, el remate provoca pararse y zapatear, sacar el pañuelo y zar la tierra. Carito, tú has desarrollado tu carrera, bueno, has nació en Lima, has desarrollado tu carrera aquí y has tenido distintas influencias musicales y has pasado también en alguna etapa por otros géneros musicales como la salsa. Así es. ¿Cómo así llegaste a algo tan lejano a la música en Lima? Hacia el otro lado, hacia el otro lado. Sí, hubo una convocatoria en una orquesta de salsa, entonces por ahí algunos amigos me dijeron, necesitan una cantante. Entonces dije, pues iré, ¿no? Voy a probar a ver si paso. ¿Qué edad tenías cuando hiciste? 15, 16 años, más o menos. Entonces fui, canté, me acuerdo, Manos Amarillas, que en ese entonces estaba de moda. Y me dijeron, pues ya, bienvenida al grupo. No lo podía creer porque dije, ¿y ahora qué hago con la otra parte de la música andina? ¿Y qué hiciste? Entonces, bueno, por un momento dije, un stop a este lado, voy a dedicarme a la salsa, vamos a ver qué tal me va. Pero no, más pudo lo andino. Más pudo lo andino. Sí, más pudo a mí. Igual, rítmicamente, pues es muy rica la salsa, de hecho ha tenido que darte ahí un toque ahí. Sí, los bailecitos y los coritos y todo. Sí, sí, es bonito, son experiencias. Claro, y luego también has tenido una etapa con Marú. Con Marú, sí, con Ruth Guamaní. Sí, también hubo convocatoria para una nueva voz. Me pasaron la voz. En ese entonces también estaba de estudiante en la escuela, José María Hergueras. Y me comuniqué con Ruth, le dije, Ruth, te habla Carito Collazos, me parece que necesitas una voz. Sí, me dice, pero ese aviso ya es pasado. Me dice, ah, bueno, ¿qué? Y le digo, entonces, pero me gustaría escucharte, me dice, ¿no? Nos citamos y me escuchó y me dijo, ya. No importa, ya pasó el tiempo, pero ya. Igual, quédate con nosotros. Sí, estuve con ella. ¿Y tuvieron giras y todo? Sí, nos fuimos a Estados Unidos. Estuvimos allá de gira. Experiencias únicas, inagolables con Ruth. Además, todas mujeres, ¿no? Qué bonito. Sí, sí, sí. Fue su música. Bonita etapa, bonita etapa con Marú. Bueno, aquí me damos un beso a Ruth Guamaní. Sí, a Ruth Guamaní. Sí, a Ruth Guamaní. Yo también la admiro bastante y muy talentosa y que tiene este proyecto tan bueno que es Marú, ¿no? Me ayudó bastante a mí. Me ayudó en los ensayos, en los coros, en las afinaciones, en las voces. Siempre, siempre yo estoy agradecida con Ruth Guamaní. Eso, muy bien. Vamos a escuchar ahora otra canción, por favor. Pero por ahí que voy aprendiendo también un poco más de la música en Caxina. Esta canción se llama Tishtenita. ¿Y es qué género? Tishtenita. También es chuscada. Una chuscada. Todas son chuscadas en Caxina. Muy bien. Todas son chuscadas en Caxina. Muy bien. Quechuan Caxino. De todas maneras, en la música andina tiene que estar el quechuan. Sí, de todas maneras. Carito, ¿qué expectativas tienes ahora en adelante con tu carrera? Además, quiero comentar que tú has estado en la escuela. O sea, te has dedicado de manera profesional, de lleno a la música. A la música, sí. Llevando a la par. Ya este año termino. ¿Qué formación es precisa? Artista profesional en mención de música. La Escuela Nacional de Folclor. Sí, la Escuela Superior. Y me encanta que hoy, la Escuela de Queso, ahora hoy en la Escuela Superior, me encanta porque además han aparecido en distintas escuelas profesionales de música popular, en otras universidades también. Entonces hay toda una movida profesional de la música popular que siempre, yo pienso que vamos cortando esa idea equivocada de que no es una carrera en sí como tal o que es un hobby. Hoy es una carrera musical y se están desarrollando distintos grupos con propuestas muy interesantes. Y tú tienes también esa responsabilidad hoy que ya vas a regresar de la escuela. Sí, siempre he tenido en mente terminar la carrera, aunque algunas personas siempre han tratado de decirme, pero estudiar música, como que no les convence. Si ya tienes una carrera musical, ¿para qué estudias? Sí, sí, siempre han sido así comentarios, pero no, yo sí, siempre digo, he empezado y tengo que terminarlo. Claro, además, yo pienso que es un tema de respeto y de agradecimiento a la música, ¿no? Porque tú lo haces desde pequeña, pero te ha dado tantas alegrías que por qué no formalizarlo con un estudio superior, ¿no? Sí, sí. Yo también ando estudiando siempre y siempre me dicen lo mismo, pero ¿para qué? Ya si ya tienes una carrera musical, yo creo que es importante, felicitaciones. Y dale ahí con todo, hasta que saques el título y todo. No, sí, de todas maneras. Hay muchos detalles, pero hay que hacerlo por respeto a nuestra música y sobre todo si hacemos música peruana, que está relacionada con nuestras raíces, creo que merece toda la dedicación. Así es. ¿Qué se viene para Carito? Hemos estado grabando muy particularmente a la música ancashina, hemos hecho algunos temas del centro, el compuesto también. Eso sí, ya estás incursionando en la composición de canciones. Sí, estamos siempre dentro de lo que he estado haciendo, he variado, ¿no? No solamente hacer música en callinas, sino canciones de Cajamarca, porque mi señora madre también es de Cajamarca, temas del centro. Entonces en el 2020 ya Carito Coyazos arranca con fuerza. Con un repertorio variado. Con un repertorio variado. Uy, agárrense. Sí, así que ya se vienen novedades. Vamos a escuchar esta canción, Chilpirurimpa. Vamos, ahí de Maximiliano Schwan. Contigo se va mi amor, con el corazón, con el corazón cautivaste. Contigo se va mi amor, con el corazón, con el corazón cautivaste. Contigo se va mi amor, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Contigo se va mi amor, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Contigo se va mi amor, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón corazón. formando parte del elenco nacional de folclor. Cuéntame, por favor. Sí, hemos estado en el mes de julio en el retablo sinfónico. Bueno, una experiencia única. Nos vamos a Arequipa, Tangna, Muque, Guayarica. Con un hermoso show, así que ahí vamos. Seguramente vendrán también giras por el extranjero. Así que cuando vayan a ver al elenco nacional de folclor y escuchen una voz hermosa, prestenle atención porque tienen una voz de lujo, Carito Collazos, dentro del elenco que además está conformado por gente profesional y es una alegría que hoy el Perú tenga pues elencos nacionales en las distintas áreas y por qué no el elenco nacional de folclor. Felicitaciones, Carito. Muchas gracias. Que se venga el nuevo disco. Estaremos a la expectativa de esta nueva propuesta que nos vas a traer. Y agradecemos a Martín Igúzquiza, al maestro Claudio Collazos. Muchas gracias por acompañarnos y que siga Carito pa'lante. Muchas gracias, Damini. Muchas gracias. La mujer siempre ha sido parte importante en la historia del Perú. Te invitamos a formar parte de esta historia. Te invitamos a conocer la fortaleza Real Felipe. Los esperamos de martes a domingo de 9 a 4 de la tarde. ¡Somos Ejército! ¡Gracias! 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 Nuestra juventud peruana, pero nos vamos ahora con Saigua porque estamos llegando ya a algo muy especial para cerrar el programa. Maestro, por favor, música que vamos a bailar un poquito y nos vamos con Saigua que tiene una sorpresa. Gracias, Damaris. Aquí estamos ya en Miskitaki para presentar a una grande de nuestra música, la excelencia artística Amanda Portales. Bienvenida a Miskitaki, Amanda. ¿Cómo estás, Saigua? De verdad, muy feliz de poder estar de la parte del norte. Sí, pues es uno de los vestuarios que realmente me gusta y me gusta estar aquí en el programa Miskitaki. Qué bonito es lucir nuestros vestuarios y además que tú te vienes ya preparando para lucir tus mejores vestuarios esta semana. ¿Estamos ya listos? Estamos ya a unos días de poder celebrar mis 54 años de trayectoria y voy a retornar a un lugar que es muy bonito también, este teatro como es el Teatro de la Uni después de seis años retorno. Y voy a retornar con un sinfín de gente que está identificada con nuestra música y poder decir que estamos también aquí con nuestros hermanos músicos que ellos también nos van a acompañar. Agradecer a Dios porque me permite seguir cantando y haciendo todo lo que realmente me gusta, mi canto. En el Teatro de la Uni, el día viernes 22 de noviembre, 8 de la noche, los esperamos. Las entradas se están vendiendo ya a través de Teletiquet. Y cómo no agradecer también a nuestro público, Amandita, 54 años acompañándote, amándote con todo el corazón porque eres una de nuestras artistas que representas al Perú y además que en todo ese tiempo siempre has seguido la línea que has decidido tomar, representarnos. Haciendo nuestra música tradicional andina y no podía ser de otra manera, estar en un teatro donde yo me siento como un pez en el agua. Estamos tratando lo posible de llevar siempre a nuestro público lo mejor de nuestro canto y también viendo los vestuarios que debo de lucir. Eso, es una muestra nomás hoy día que nos ha traído. Para muestra un botón. Eso. Espero que les guste de verdad. Este 22 de noviembre, esta semana viernes a las 8 de la noche, el Teatro de la Uni se viste de gala porque recibimos a nuestra novia, a la excelencia artística, Amanda Portales. Sí, ese día, el viernes 22, vamos a estar con la presencia de amigos artistas invitados, vamos a estar con los quipus, va a estar el grupo Guayanay, vamos a estar con Eusebio Chato Grados y una joven promesa de nuestra música como es Carito Collazo. Es una chica guapa, simpática y decirles que vamos a estar con el conjunto Selección Fiesta Andina, vamos a estar con Jaucayari Perú, vamos a estar con la Selección de Tulantes de los Valles de Jauja en la que es a coreografía. Gracias, Amanda Portales, por venir a Miskitaki y vamos a invitar a Damaris porque ya nos vamos. Nos despedimos. Eso es, Damaris. Te despides, pero yo te saludo. Vente aquí al centro, qué alegría, si ya sabemos este 22, acompañamos a la gran Amanda Portales y hoy cerramos con broche de oro y nos vas a llevar, yo primera vez que te voy a escuchar, ya te he visto, de Ancash y nos llevas hacia esa región. A ti también te veo hermosa. Muchas gracias. Cada día, muy bonito y a ti ni qué decir. Gracias, Amanda, nos vamos a la región Ancash. Eso, vamos a disfrutar entonces ahora de esta música hermosa canción. Tupananchicama y hasta más y hay cuna. Todos arriba, vamos. Ayer te vi, de nuevo quise querer, de a poco llego a hablarte. Ayer te vi, de nuevo quise querer, de a poco sigo a hablarte. Se ha terminado. Se ha terminado, todavía mi esperanza, solamente cenizas nos queda. Se ha terminado, todavía mi esperanza, solamente cenizas nos queda. Se ha terminado, todavía mi esperanza, solamente cenizas nos queda. Se ha terminado, todavía mi esperanza, solamente cenizas nos queda. Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado, ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma. Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado, ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma. Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado, ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma. Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado, ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma. Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado, ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma. Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado, ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma. Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado, ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma. Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado, ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma. Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado, porque tú me has traicionado, ahora tengo un amor nuevo que me quiere sacarla y cuando me conturo. ¡Gracias!